¿Qué es la noticia de la Fiscalía de Derechos Humanos? Con los efectos de que se buscara a ambos, ante esa circunstancia de la búsqueda, más tarde fuimos informados por la propia familia que la señora había aparecido pero que la bebé no. Trabajando de la mano con la mamá se logró dar con el paradero del cuerpo sin vida de la niña. Actualmente el caso se encuentra en investigación. De alguna manera la mamá, o sea la señora, se encuentra a disposición de la gente en el Ministerio Público. ¿Ya existen las causas de la muerte de la bebé? ¿Qué le ocasiona la muerte? Está de alguna manera policontundida, tiene golpes en diferentes partes del cuerpo y esa es la causa que determina la muerte. ¿El papá en qué estatus encuentras? No tengo datos del padre, tengo datos de la madre. De alguna forma son datos reservados. Yo no puedo revelar lo que es parte de la identidad de las personas y por otro lado tampoco puedo revelar lo que es el espíritu de la investigación porque no quiero trastocar el debido proceso. De acuerdo a la necropsia que yo tengo conocimiento. No quiero especular sobre el tema. Lo importante es que no haya impunidad. ¿Desaparece y desaparece? O sea, ¿desaparece con su oreja, por su propio pie? Sí. ¿Y regresa por su propio pie? Y regresa por su propio pie ella. Ella sola, sin la bebé. ¿Sospechan que ella puede ser partícipe? Yo no sospecho, yo soy muy prudente en relación a ello y estaré pendiente de los resultados de la investigación. Gracias por ver el video.